Finalmente este domingo 28 de mayo en Hotel del Convento, se realizó el casting nacional para elegir actores y actrices de la segunda temporada de Una Historia Sin Fin, la primera y única teleserie juvenil producida en León a Ciudad Universitaria, que ya cuenta con 12 capítulos publicados en redes sociales y 9 de ellos transmitidos por Televisión Nacional. La serie que comenzó su producción en mayo de 2016 y finalizó en diciembre de ese mismo año, involucró en su mayoría estudiantes universitarios de diferentes casas de estudio, pero también adolescentes de secundaria, niños, artistas, reinas de belleza y personas de todas las edades creando y dramatizando historias con temáticas en contexto. La verdad es que es una serie bastante vista y recomendada porque habla de tendencias del mercado y problemáticas que jóvenes enfrentan. También considero que es una producción de muy buena calidad y de muy buena calidad técnica que se necesita en el país. Entonces es una forma de también colaborar con la sociedad, las personas que están presentes y las que ya estuvieron en la primera parte de la serie. En el pasado mes de mayo el programa Mi Universidad lanzó la convocatoria. A quienes supieran actuar se presentarán al casting para elegir los actores que representarán los nuevos personajes que aparecerán en la segunda temporada. Decenas de aspirantes provenientes de Carazo, Somoto, Jalapa, Chinandega, Managua y León asistieron al casting, donde aparte de presentarse, a muchos se les realizó una prueba dramática con el fin de identificar su capacidad de actuación. El cual es lo que prefieres ver con la vida. La de debatientemente, a pesar de si para medio de las diferentes diversidades e ¿Se sentiste como así? Yo sé. Sí, es normal, es un mejor libro. Yo he pensado ya de eso. ¿Sabes qué? ¿Necesitas ayuda? No. ¿Necesitas ayuda? Porque ya el otro día se ha vuelto obsesivo. Me prensa que está en mi trabajo, me llegas a ver cuando estoy cantando, empezó a tirarme flores. Incluso has intentado darse la vuelta como el muchacho que me puede. ¿Necesitas? Mira, hágame mano, suéltame la mano y le damos eso hasta aquí. No, no. Lo de nosotros no puede ser, no podemos tomar por ese otro. Para mí, para mí, sin dar una oportunidad. No puede dar una oportunidad. Buscarte una niña de tu no, no vas a querer tener hijos, yo no puedo tener hijos. ¿Y quién está hablando de hijos? Entonces, si lo que quieres una vez, ya también buscarte una muchachita de tu no. No, en verdad. Esto no puede ser, lo siento mucho. Pero es el mismo. Conmigo, sí. Amigo, perdón, pero me voy a soñar bien en el medio. Me voy a soñar. Soy yo. Lo siento. Y es que tenés que existen. Poder. 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 Espérate. 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 No es lo que crees. Pero sí. Es lo que pasa. Ella es lo que pasa. Pero la verdad sería que tú eres el mismo. No. Ella es el mismo. No es el mismo. De. No es el mismo. No es el mismo. No. No es el mismo. No es el mismo. A ver, ¿qué explicación? No, pues yo te acabo de ver, ¿qué es? Vos te acabo de ver con mis ojos, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Thank you. ¡Aplausos! 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 Así era que te quería encontrar. No, no, no. No que, no que, ah, yo no voy a explicar. ¿Qué está platicando? Ella, ella no es mi casa. Ella no es mi casa. Ella no es mi casa. Ah, ella no es mi casa. ¿Por qué no le contestaba? Por esta, ¿verdad? No te veas acá, ¿qué es así? Así con él, ¿no? No, no. Ah, yo creo que es que entonces, ¿qué? Está platicando aquí, ni siquiera es amiga Lucía. Te supone que ella es amiga mía, no huya. Ah, pero hay que ver la fiesta, ¿verdad? Fue la fiesta. Hay que conversar sobre ella. ¿Qué vamos a conversar? Si se vieron decidiendo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que? No, a ver, decime entonces. Ajá, y vos tranquilo, ¿verdad? No sé qué me pasó, lo que se tiene que pasar. Ah, te puse un cuchillo. Te puse un cuchillo. No, decime. ¿Cómo me vas a tirar si me traes señal? Y van gobernante, si se importa lo que haces es amiga. Ajá. Ah, sí. Ah, sí. No sé. Ajá. Una explicación. Deberán en un lado. Por favor, no se puede hablar. No. No se puede hablar. No, porque yo ya vi lo que hiciste. No. No quiero hablar con vos. Ya sabes hasta aquí. Ok, mi nombre es Raúl Ernesto Rojas Bello. Vengo de Ginotepe Carazo. Y pues la experiencia fue, al inicio fue con un poquito de nervio. ¿Verdad Naomi? Porque tú sabes, para mí es una experiencia nueva. Y entonces fue con un poquito de nervio al inicio. Pero a la medida de que los jueces iban preguntando, me di cuenta que era algo pues natural, algo normal. Las preguntas eran bastante, podríamos decirle así, sencillas, ¿verdad? Pero si iban su complejidad, no debemos de menospreciarla. Pero la experiencia fue muy, muy buena. Yo me di cuenta, les comentaba a ellos también de que estaba en mi casa y me dormí en el mueble. Pero estaba el canal 14, Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense. Entonces me despierto y lo primero que miro es el spot que están buscando a los nuevos protagonistas de la serie. ¿Verdad? Entonces me llamó la atención, me llamó la atención Naomi. Y yo dije, voy a emprender ese rumbo. De hecho yo vine porque tenía 17 años de no venir a León. Y hice un viaje exploratorio el día, el sábado pasado. Vine para ver dónde quedaba el local y todas esas cosas. Y vine desde ayer también. Ayer sábado, todavía estaba alojado en un lugar. Y entonces, este, así de esa manera me di cuenta. Y yo dije, voy a probar. Para mí todo es positivo. Bueno, mi nombre es Arielca Francel Guido Ruiz. Para mí me fue muy bien, ya que es una nueva experiencia que estoy viviendo. Y cada minuto de la vida que pase es una nueva experiencia que Dios te regala. Y pues aquí estamos disfrutando, aquí con mis compañeras. Porque ahí mandamos un gran grupo. Y con Naomi y con Jonathan también para mencionarlo. Pues me fue muy bien. Creo yo que me fue muy bien. Solo vamos a esperar los resultados. Contame, ¿qué es lo que más te llama la atención a vos de la serie universitaria Una Historia Sin Fin? Bueno, la chavalada. Porque lo hacen como en sí se vive en la sociedad de ahora. No son que estereotipos tontos que se viven, sino que lo hacen a como es, a como somos los leoneses, a lo natural, a lo molesto, a lo fregadero y todo eso. ¿Cuál fue tu motivación para venir a hacer este casting y cómo te diste cuenta de este casting, que íbamos a realizar este casting? Pues me di cuenta a través de la página de Facebook y también porque le he dado seguimiento a lo que es la serie a través de YouTube. Y pues lo que me incentivó a participar y hacer el casting fue que la verdad es que esta serie es muy interesante en el aspecto de que se muestra lo que es la vida universitaria, de los diferentes problemas por los que cursa uno en la juventud y también en el impacto social que tiene. Porque la verdad es que se muestran algunas problemáticas que se tienen, como por ejemplo en el capítulo de lo falso, de que se puede ver de que algunas veces y es algo común que ocurre de que se crean perfiles falsos para perjudicar a la otra persona y la verdad es que es una serie de que incentiva y da un mensaje muy, muy bueno. Ok, muchísimas gracias Samuel por haber venido y esperamos que puedas participar con nosotros en la segunda temporada de Una Historia Sin Fin. Bueno, una alumna y compañera también de trabajo que le di clases de teatro y formó parte de un grupo de teatro aquí en León, vio el anuncio y pues me llamó y me comentó de este casting aquí en León y pues aquí estamos y vamos a probar, vamos a recordar los viejos tiempos cuando anduvimos haciendo teatro a nivel nacional. Un mensaje para la juventud nicaragüense para que ellos se animen, si les gusta la actuación, que se animen a participar en este tipo de actividades. Sí, estos son los momentos oportunos para que la juventud saque ese actor que llevamos dentro, esa cualidad de actriz y actores que tenemos los nicaragüenses por naturaleza y la juventud tiene que apropiarse de estos espacios para que nos dediquemos más profesionalmente a comentar lo que los nicaragüenses hacemos en nuestra vida cotidiana. Al casting también asistieron algunos de los actores estelares de la primera temporada que seguirás viendo en la entrega 2017 de Una Historia Sin Fin. El piso de la fiesta de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Francia El piso de las nieces es el piso de la ciudad de Francia y el piso de las que vieron aquí. Y ya no hay ya me acabó, ya hay que lo voy a querer. La grande, pero que chanchas la gente, pues se anda quejando que porque hay basura aquí, hay basura ahí, hay basura en todos lados. eso no es tener educación, por lo menos que la recogieran ellos, pero ni eso hace, que por lo menos tiró la basura en su lugar. Abigail, contame un poco cuál ha sido la escena que te ha impactado más a vos en lo personal. En lo personal me gustó más, bueno, en los capítulos que yo he estado, me gustó más el del medio ambiente, porque vivimos en un mundo ahorita donde necesitamos contribuir bastante a nuestro medio ambiente y la verdad es que en lo personal me gustó más. Doña Fauna, pero me la voy a pagar, está estúpida. Me encuentro con Margelly, otra de las protagonistas de acá, de nuestra serie universitaria Una Historia Sin Fin. Ella nos va a comentar un poco de cómo ha sido esa experiencia dentro de la serie. En realidad ha sido muy agradable, hemos conocido nuevas personas, hemos convivido bastante en mi universidad junto con la serie, pues obviamente porque es uno solo, nos hemos convertido en una familia y hemos tenido experiencia muy bonita, sobre todo porque la serie lo que hace es fomentar buenos consejos sobre la problemática que pasa en la sociedad prácticamente. ¿Qué es lo que ha caracterizado a tu personaje dentro de la serie? Mi personaje, en realidad soy la negativa de todos los chicos que salen en la serie, yo siempre miro la parte negativa, yo siempre estoy viendo que las cosas salgan absolutamente mal y cuando me salen bien es cuando yo la verdad me molesto más y así voy consecutivamente. Margelly, contanos cuál ha sido el impacto que ha tenido tu participación dentro de la serie en tu vida personal. Pues la verdad echo mucha conciencia porque ya como te había dicho la serie lo que hace es fomentar buenos consejos pues a las demás personas y hay cosas que yo no hacía prácticas en mi vida y que los estoy aprendiendo en la serie en realidad. Hey, mira aquel tipo que va allá, parece que va a buscar una pokeparada, ¿qué tal si lo seguimos para preguntarle unas cuantas cosas? Te robaron. Te preguntan. Y que lo tenés cuidado. Sí, hombre. Pues la experiencia que he tenido aquí ha sido primero que nada magnífica ya que aprendes mucho, también puedes observar el trabajo de todos, que no es un trabajo en el que solo vas a llegar y decir, voy a decir esto, sino que es un trabajo duro en el que estás repitiendo escenas, tienes que captar distintos ángulos y en lo personal ha sido una magnífica experiencia en lo que he aprendido mucho y he aprendido a superar muchos nervios como lo son estar frente a una cámara. Es que nosotros estábamos ahí como habíamos quedado con Jaime y íbamos a venir a ver Padre Sin Cabeza, pero entonces como no pasaba nada ya no íbamos a venir y cuando nos paramos ahí estaba el Padre Sin Cabeza por detrás. ¿Qué? ¿Qué nos sale? Me encuentro con Winston, uno de los personajes que integraron esta parte de la primera temporada de la serie universitaria Una Historia Sin Fin. Él nos va a comentar un poco también de cómo ha sido su experiencia dentro del equipo de mi universidad. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita, hemos reído, hemos pasado momentos muy serios también y a veces muchas dificultades entre nosotros, entre el grupo, pero ha sido una experiencia muy bonita la verdad. ¿Qué escena te ha impactado más a vos en lo personal? En lo personal, la escena que más me ha gustado es la escena del trompo, pues, porque nos conmovió un poco recordar aquellos momentos, aquellas escenas donde nosotros estábamos pequeños y jugábamos y fue algo muy bonito la verdad. Me encuentro con Norland Duarte, él fue uno de los jurados calificadores de acá del casting que se hizo de la serie universitaria Una Historia Sin Fin y él nos va a comentar un poco de cómo vio la participación de los chicos que vinieron a hacer el casting acá al Hotel El Convento. Bueno, hubo variación de participación, hubo muchos buenos candidatos para la serie y fue perfecto. Me gusta mucho porque esta serie está sacando adelante, pues, eso que no tiene Nicaragua, porque Nicaragua no produce casi nada original y esto creo que es algo que va a impactar y está impactando porque ya salió la primera temporada y ahora la segunda y, no sé, me gusta mucho porque me gusta el cine y me gustaría que siguiéramos así produciendo este tipo de serie con impacto social. Próximamente será publicado el capítulo número 13, episodio 40 grados. Es el primer episodio de la temporada 2017, el cual ya ha sido grabado y pronto comenzarán las filmaciones del capítulo 14. Con cámara de Jonathan Silva y Eric Hernández y la colaboración de Naomi Castro, les informó Néstor Zapata. ¡Suscríbete al canal!